Música No, 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 no Am I bound to leave what's between each other? I don't care about what the world may say That's the way it goes And I want to run away It'll only be me No time to cry No more said goodbyes I will turn back the hate of time I will never give up on my quest I will never give up on my quest Go 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 Am I bound to leave Go 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 Voln Go 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 ¡Venga, vamos! Ya se le ha dado, pero no hace ni puto caso Dale caña ¡Vamos a entrar! ¡Que hay que irme vueltas por aquí! ¡Otra vez macho pesadilla! ¡Que sigue! ¡Ya vamos a la salida! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Jodeis! Menos mal que no manda Menos mal que no manda ¡Jaja! Ya, ya, pero como tenía la mano, ya Menos mal que no manda Perdona, eh Perdona, es que es culpa mía Que yo no... ¿Has visto lo de este cop? ¡Vamos! ¡Ya está listo! La primaria son 5 metros La primaria son 5 metros, macho ¡Estoy bien! ¡Vámonos! ¡A ver que me diste los francos! ¡Lapé!